Tienes razón Andrés Manuel, lo último que le he escuchado decir que estos gobiernos que son aferrados al poder y que se vuelven una dictadura, lo que hacen es hacer que un pueblo tome conciencia y se quiera sacudir, como fue en la revolución, en la independencia y como fue ahora. Esta revolución pacífica, humanista, maravillosa. Hasta espiritual diría yo. Hasta espiritual. Este es un hombre humanista, este es un líder social, este es un presidente que se merecía México desde hace muchos años. Aunque la derecha diga que no, mis papás no consiguieron verlo llegar a la presidencia. Hubiera sido maravilloso para ellos y así para muchísima gente, para muchísima gente de todos los estratos sociales. Años de esperanza, años de lucha. De cambio, de cambio, porque sí teníamos a, perdón, pero a puro perverso ladrón. De hecho, se enojó y dice que no puede creer que todavía exista gente desinformada, gente que pues apoya a estos que todavía siguen recibiendo privilegios. Me refiero como a los consejeros del INE y hay gente que pues es de clase media o pobre que los defiende. Es increíble. Hizo bastantes revelaciones en esta entrevista con el diputado Miguel Torruco. Se puso bastante interesante. Y bueno, pues también Alcázar es un actor bastante inteligente y no lo digo porque apoye al presidente López Obrador, sino porque se da cuenta perfectamente de cómo él vivió en los tiempos neoliberales y ahora cómo se está dando este proceso de cambio. La verdad les va a encantar. Vamos a ver el video. Lede Rodríguez hablaba de unas varias realidades. Pues por eso no querían que se soltara. El movimiento no es que ellos lo permitan, es que la historia va avanzando. No te puedes quedar. Y un país tan grande, con un pueblo tan maravilloso, menos. Tienes razón Andrés Manuel, lo último que le he escuchado decir que estos gobiernos que son aferrados al poder y que se vuelven una dictadura, lo que hacen es hacer que un pueblo tome conciencia y se quiera sacudir, como fue en la revolución, en la independencia y como fue ahora. Esta revolución pacífica, humanista, maravillosa. Hasta espiritual diría yo. Hasta espiritual. Sí, sí, sí. Y más adelante, años más adelante, participaste de manera plena y activa en la construcción de la Cuarta Transformación. Podemos decir que tú eres parte de esa gran transformación como activista social. Participaste también siendo constituyente en la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la Ciudad. Te cuento rápidamente. Como saben que yo soy seguidor de López Obrador y que me parece el líder social natural más significativo de los últimos 100 años. Conste que lo estoy comparando con los Flores Magón, con los grandes presidentes que hemos tenido. Por supuesto que lo comparo con ellos. Me invitaron y yo estaba trabajando, estaba trabajando nada menos que en Colombia, en un proyecto muy grande. Y dije, perdón, pero no puedo, mire, la gente que me invitó, la verdad estoy ocupado. Mi vocación no es la política, mi pasión es lo social, pero no soy ni quiero ser político. Mira, nada más es el nombre. Yo sé que no quiero ser diputado, perdón, diputado. Diputado constituyente. Hay gente que tiene vocación y yo no, yo soy un actor. Este, no quiero ganar de, no, 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 no hay pago, entonces menos voy. Le dije, ah, no hay pago, no. Bueno, pero no puedo, estoy trabajando los días que puedas. Y entonces me pusieron a mí, por supuesto que gané. Luego de después me dijo, es que no pensamos que ganaras, por favor. No, pues la gente me quiere mucho por mi trabajo. Es una realidad. Y entonces fui electo como diputado constituyente, fui, las veces que yo podía escaparme de Colombia para venir a la constituyente, fui unas tres, cuatro veces. Estaba ahí mi queridísimo amigo, maravilloso, voy a decir, mentor, padrino, formidable, maestro, Héctor Bonilla, que en paz descanse. En paz descanse. Estaba Bruno Vichir. Yo dije, voy, voy. De verdad, entrar a la cámara y ver la manera en que se manejaban los demás, los demás partidos, era, olía feo. Y yo dije, no, no quiero, no quiero. Entonces cada propuesta maravillosa que había, la bateaban y decían que no. Bueno, me acuerdo de una fácil, que por favor, cerca de un mercado popular de la ciudad, no hubiera Walmart ni de estas cadenas enormes, que por favor las pasaran, digamos, un kilómetro, dos kilómetros alejados. Pues no, no aceptaban, ¿no? Luego nosotros dijimos, bueno, vamos, que los trabajadores, y esto sí lo quiero repetir hasta el cansancio, voy a luchar por eso hasta que me vaya. Y mi amigo Bonilla me convenció de esta, que los trabajadores de las tiendas departamentales, los policías, los guardianes de cualquier lugar, tengan un lugar donde sentarse. Los meseros, que tengan posibilidad de sentarse. Está bien, viendo hacia los comensales, no para acá ni con su celular, pero que se puedan sentar. Por humanidad. Porque es gente que se va a enfermar de flevitis y de cosas terribles estando más de ocho horas parados. ¿Tú crees que no se iban a hacer caso? Pues por supuesto que no. Que no pasaran los trailers y los camiones pesados en el tráfico. Que fuera un horario especial para ellos. Que se trabajara en las noches. Que el trabajo, porque la ciudad es una de las ciudades más pobladas del mundo. Y está muy activa. La señora Sheinbaum, mis respetos, me quisiera parar, pero no sé si voy a tirar algo. Para decir, porque ha manejado esta ciudad de manera formidable. Falta eso. Que no dejen pasar a los trailers. Y me argumentaban, ahí el que antes era el jefe de gobierno de la ciudad, que podía ir a por los asaltos. Y que, bueno, pues que se arregle eso. Pongan seguridad. Exactamente. Pero, por favor, no esos trailers, porque solamente entorpecen, crean un caos mayor. Y además, hay mucha facilidad para tener accidentes. Entonces, que lo quitaran. Otra era, Miguel, que se puede trabajar desde casa. Un poco lo que nos enseñó la pandemia. ¿Con tecnología? Por supuesto. Una señora secretaria puede trabajar desde su casa con su computadora, sus teléfonos y todo. En lugar de salir a ver si llega a la oficina y agarrar el metrobús y toda apretada. Y entonces, todo este caos terrible. ¿Tú crees que me iban a hacer caso? Pues, por supuesto que no. O que nos iban a hacer caso porque eran cosas que nosotros proponíamos. Pues, innovadoras, ¿no? Innovadoras. Creo que se consiguió algo. Pero era terrible ver cómo nos decían que no. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Para empezar, yo si no tengo vocación política, estoy muy ocupado. Vamos a ver si más adelante se consigue. Yo espero que más adelante consigan que todos nuestros policías y nuestros meseros y nuestros, los que te atienden en las tiendas departamentales, tengan chance de sentarse. Por humanidad, como bien dices. Entonces, cosas como esas. Realmente no tenía mucho más tiempo. Entonces, dije, gracias. Gracias. Pero ha sido parte de cierta forma esencial. Y ahora, a cuatro años del inicio del gran proyecto del presidente de la Cuarta Transformación, ¿qué piensas de todas estas acciones que han venido emprendiendo en materia de infraestructura, economía, bienestar, que ha favorecido sobre todo a la popularidad de nuestro presidente después de un desgaste tan natural de gobernar? ¿Cómo ves todos estos proyectos del presidente Luis Manuel López Obrador? Para empezar, ni modo que no crezca su popularidad. Si le vino a dar al pueblo frescura y posibilidades de una vida mejor. Mínima. Mínima, pero yo me acuerdo, por eso que te digo de mi conciencia muy temprana, ¿qué es esto de que suben un peso el salario mínimo? O dos pesos, y es un gran éxito para... Dices, perdón, dos pesos. Yo supe, y sabía, y sé lo que gana un obrero. Entonces, ¿cómo le subes dos pesos cuando el camión cuesta dos pesos más? Entonces, claro, viene y hace cosas que ya te decía yo hace un rato caminando. Mis papás no consiguieron verlo llegar a la presidencia. Hubiera sido maravilloso para ellos. Y así, para muchísima gente. Para muchísima gente de todos los estratos sociales. Años de esperanza, años de lucha. De cambio. De cambio, porque sí, teníamos a... Perdón, pero a puro perverso ladrón. Perdón. Sí. Un aplauso y otra vez, chapó, sombrero. Este es un hombre humanista. Este es un líder social. Este es un presidente. Que se merecía México desde hace muchos años. Aunque la derecha diga que no. Vino a limpiarles la casa. Sí, cómo no. Si ha entrado otro de ellos, yo no sé qué sería ahorita. Yo creo que estallido social y sería un desbalance totalmente en la economía, en la política. Exactamente. Y desde que ha propuesto cosas, siempre van en contra, ¿no? El peso va a ser, no sé qué. No, la banca, no, la casa de... La reforma electoral, que ahorita aquí en la Cámara la vamos a debatir. La desinformación. ¿Qué opina, Damián Alcázar, sobre la reforma electoral que queremos hacer? Yo recuerdo una entrevista que tuviste hace dos años, aproximadamente, que tú ya hablabas sobre una reforma en cuanto al Instituto Nacional Electoral. Ahora, porque están desinformando mucho, están diciendo que lo queremos destruir, cuando en verdad lo queremos robustecer. ¿Qué opinas sobre la reforma electoral? Que como el país hay que limpiarla. Y que la gente que es totalmente afín a la derecha, tiene que salir de ahí. Ahí tenemos que tener jueces imparciales. Y a estos que están, los eligieron los partidos de la oposición. Y por eso los están defendiendo, no por otra cosa. No por otra cosa. Pero te digo, les hace el favor el nuevo presidente de limpiarles el país. Déjenlo que limpie el INE. Va a ser bueno para todos. No lo va a destruir, no lo vamos a destruir. Por supuesto que no lo va a destruir, al contrario. Nada más hay que sacar a la gente corrupta, a la gente tramposa. Y ya, que yo no acepte ganar como el presidente, sino porque yo quiero ganar más y me amparo, me parece lo más deleznable, iniquo, feo. O sea, esos tipos no deberían estar ahí, punto. Y esos tipos hablan de democracia. Y se realigen. Yo fui a la marcha del día 27. Sí. Y fui porque dije, ¿cómo? Que nosotros marchan para decir, y además en la desinformación absoluta, yo tengo que ir, porque hay que dar la cara. Por momentos me quité el cubrebocas y la gente se me venía encima y todo. Pero dije, es que así tiene que ser patente. Mi apoyo absoluto, total, inteligente, absolutamente informado de qué es lo que está pasando en el país. Y consciente de qué país tenía antes y qué país estoy viendo para las futuras generaciones. ¿Qué significó para ti marchar el 27 de noviembre con Andrés Manuel López Obrador? Primero eso, hacer patente mi apoyo a este hombre, que solamente los que están desinformados no pueden entender. Porque están desinformados. Porque si uno no atiende de voz del presidente lo que se está haciendo, que para eso están las mañaneras todos los días, puta, después de caminar tantas horas, si yo no podía caminar, yo decía, Andrés Manuel López Obrador no va a poder avanzar. Y llegó. Se aventó todo a las seis horas. Terriblemente. Llegó, hizo su informe y hoy en la mañana, ya estaba en la mañanera y dices, wow, qué, qué. ¿De dónde saca energía de esa capilla? De la pasión por el pueblo y de la pasión por el amor al pueblo. De el amor al pueblo y de tratar de solucionar. Para mí fue eso. Fue una fiesta también. Y cuando, acarreados, perdón, pero mucha gente no tiene cómo venir. ¿Te dieron tu frutzi y tu torta? No, yo lo estaba esperando. Yo también. No, mucha gente no puede venir de San Luis Potosí o de Chiapas o de, pues entonces le ponen un, ¿por qué quiere venir? Sí, ellos mismos se organizaban, ellos mismos pagaban su boleto de camión y rentaban sus camiones. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Compartan mucho esta información para que llegue a más personas y todavía se sigan despertando esas conciencias que no se quieren dar cuenta de esta realidad tan maravillosa que se está viviendo en estos tiempos. Y pues bueno, todo mi respeto al actor Damián Alcázar que, como lo dije, es una persona bastante inteligente, con conciencia moral y política. Y claro, también es un gran, gran actor de cine mexicano. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Dejen su like, suscribirse es totalmente gratis y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!